Me aguantaba las ganas de subirme a un trampolín Porque todos los días traía roto un calcetín Además que me afestaban bien horribles las patas Por eso nomás iba por mi bolo a las piñatas Al champú le echaba agua pa' bañarme una vez más No teníamos pa'l boiler ni tampoco pa'l gas Con una resistencia calentando agua en un bote Si no había champú chinga es tu madre con jabón sote Hasta jabón en polvo, blanca nieve sofoca Comprábamos bicola, no alcanzaba pa' la coca Como cinto me amarraba unos cables La paba y reutilizaba platos desechables El internet se lo robaba la vecina La puerta de mi cuarto era una cortina Cuando miraba que era bien poquita mi comida Me hacía tacos con doble tortilla pa' llenarme chida Pobreza nunca te di olvidar Rechinándome las tripas y nada pa' tragar Durmiéndome temprano porque no había pa' cenar Gracias a ti aprendí que las cosas hay que cuidar Y fue así, yo lo vi, lo sentí, lo viví, resentí Me cultí, estaba como en Haití Subsistí, combatí, prometí, me jodí Y aunque quise dejar la pobreza siempre estará en mí Me limpiaba el anís con periódico si no había papel Me echaba un limonazo en el pelo si no había gel Si no había desodorante también en el sobaco Zapatos con pantalonera usaba de chamaco ¿Por qué no tenías tenis? Estaba jodidón Pateaba una botella porque no había pa' un balón A veces por mi city en la ruta dando el tour Me emocionaba así en el refri había botes del yogurt Pero cuando los abría adentro había frijoles Traía como unos cinco agujeros en los calzones Volteaba la botella de la catsup al revés Pa' que escurriera hacia abajo y usarla la última vez En la escuelín pedía dinero prestado Con la excusa de que en mi cantón se me había olvidado Pero en él, la neta andaba pero bien quebrado En aquellos tiempos lloraba y me río de aquel pasado Pobreza nunca te di olvidar Rechinándome las tripas y nada pa' tragar Durmiéndome temprano porque no había pa' cenar Gracias a ti aprendí que las cosas hay que cuidar Infácil, lo vi, lo sentí, lo viví, resentí Me curtí, estaba como en Haití Subsistí, combati, prometí, me jodí Y aunque quise dejar la pobreza siempre estará en mí Pobreza nunca te di olvidar Rechinándome las tripas y nada pa' tragar Durmiéndome temprano porque no había pa' cenar Gracias a ti aprendí que las cosas hay que cuidar Infácil, lo vi, lo sentí, lo viví, resentí Me curtí, estaba como en Haití Subsistí, combati, prometí Me jodí y aunque quise dejar la pobreza siempre estará en mí Cuando yo estrenaba ropa nueva Bueno, no era nueva, era de mi carnal el mayor Y me la daba cuando ya no le quedaba Pero para mí era nueva Cuando me tenía que hacer un sándwich Con las últimas tapas del pan Cuando tenía que escribir con el lápiz del compás Porque ni siquiera teníamos dinero Para comprar unas chingadas plumas Cuando tenía que usar las mochilas Que nos dio el pan o el PRI Yo tenía como tres, pues nos las dieron de a free Con esta hoy me despido Gracias a todos los que me escucharon Y sobre todo A todos esos que con esta rola Se identificaron Yo soy 100 Alex García Backlash Oh, ya está Debería Pues ya está El Novo Ya está Tarde la Sat Ester